NITLAJTOS NAWAT PRESENTA Y NIKMAJTLALSE TEMACHTILISTLI Por Darlene MX Hoy presentamos VERBOS TRANSITIVOS Hoy antes de comenzar la clase Veamos algo de nuevo vocabulario ILWICAT SISITLALTIN TONATIU METZTLI AYAUJKOSAMALOT MISZTLI TLALI TLET EJECAT AT AXOLOT TLOGTLI ATOTOLIN ASTAMMEJ TABLOG TLAMÓN TABLOG 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 Met, que significa maguey, y de la palabra oquilin, gusano. Si las aglutinamos tenemos como resultado meocuiltin, y en este caso el tin final es pluralizador, lo cual significa gusanos de maguey. Ascamej. Mili. Traducciones. Verbos transitivos. Verbos. Existen tres tipos de verbos en el idioma náhuatl, los verbos intransitivos, los verbos transitivos, y los verbos reflexivos. Veamos cada uno de ellos. Los verbos intransitivos solo se conjugan con el prefijo sujeto aglutinado al verbo. Ejemplo, ni, tequiti, ni tequiti, yo trabajo. Verbos transitivos. Se necesita un objeto directo para que tengan significado completo. Ejemplo, nik powa, yo lo leo o yo leo. Verbos reflexivos. Verbos reflexivos. Se necesitan pronombres reflexivos. Ejemplo, ninomachtia, yo estudio. Literalmente, yo me enseño. Bien, pero analicemos más sobre los verbos transitivos. Los verbos transitivos, como ya habíamos mencionado, necesitan un objeto directo para que tengan significado completo. Ejemplo, nik powa, yo lo leo. Para el uso de los verbos transitivos, siempre se ocupa de un objeto directo. En este caso tenemos ka, nik powa, yo lo leo. Y también se tiene que especificar qué es lo que tú estás leyendo o contando. Podemos decir nik powa amoshtri. Y así ya tendremos la oración completa. Los objetos directos son los siguientes. Nech, mitz, ka o ki, tech, amech y kin. En español, nech, me, mitz, te, ka o ki, lo o le, tech, nos, amech, los o les a ustedes. Y kin, los o les a ellos. En inglés, para los que les sirva, aquí está una referencia. Que sería mi, you, him, her o it, us, you y them. Verbos transitivos más objeto directo ka o ki. Veamos los siguientes ejemplos. Nik powa se amoshtri. Yo lo leo un libro. O como decimos en español, yo leo un libro. Tik powa se amoshtri. Tú lo lees un libro. O como decimos en español, tú lees un libro. Tik powa se amoshtri. Tik powa se amoshtri. Él lo lee un libro. O como decimos en español, él lee un libro. Tik powa se amoshtri. Nosotros lo leemos un libro. O como decimos en español, nosotros leemos un libro. Hay que tener en cuenta que se usa ki y no ka, con todos los verbos conjugados en el libro. En tercera persona, él, ella o ello. Por eso para decir él lee un libro decimos ki, powa. También se usa para los plurales ustedes y ellos. También se usa ki antes de los verbos que inician en ka. Verbos transitivos. Objeto directo ka o ki. Repite. Repite. Powa. Yehwat ki powa se amoshtri. Chiwa. Yehwat ki chiwa tomin. Chiwa. 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 Kaki Jehuat kikaki tlachotonalistli Kwa Jehuat kikwa pizza Paka Jehuat kipaka y mahwan Para el siguiente ejercicio responde lo que ves en cada imagen usando la palabra ichtha Tleintikista Jehuat nikista ilwikat Jehuat nikista metztli Jehuat nikista ayauskosamalot Jehuat nikista ayauskosamalot Jehuat nikista ayauskosamalot Jehuat nikista tlohtli Jehuat nikista ayauskosamalot Jehuat nikista ayauskosamalot Maguístic